El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó que todo el proceso de preparación y envío de paquetes electorales se está realizando con la presencia de la Fiscalía Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral y la Custodia de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Los camiones cuentan con medidas de seguridad con la colocación de marchamos que sirven para rastrear la carga. La Dirección de Organización Electoral ya tiene listos los 2.520 paquetes electorales para igual cantidad de juntas receptoras de votos de los 19 municipios del Departamento de San Salvador y serán entregados el lunes 28 de enero a la Junta Electoral Departamental. Este 25 de enero el Tribunal Supremo de Elecciones despachó los paquetes electorales a 7 departamentos del país, 456 de la Unión, 315 de Morazán, 759 de San Miguel, 570 de Usulután, 357 de Chalatenango y 502 paquetes de La Paz. Con la entrega de este día suman 13 departamentos que ya cuentan con todo el material necesario. Bueno ya está, en estos días está confirmado el cierre de campaña de Nayib Bukele, el candidato de Nuevas Ideas en alianza con Gana y CD. Se desarrollará en el corazón del Centro Histórico de San Salvador este sábado 26 de enero a partir de las 4 de la tarde. El Centro Histórico refleja la capacidad administrativa de la gestión pública de Bukele cuando fungió como alcalde de la capital salvadoreña. El ahora candidato a la presidencia reordenó y reestructuró los edificios patrimoniales, además de impulsar la inversión y el turismo en esa zona que estaba completamente deteriorada. Nuevas Ideas también desarrolló su campaña territorial apegada a la ley con más énfasis en los municipios que por años han estado olvidados por los gobiernos de Arena y del FMLN, quienes según estas autoridades no supieron explotar las riquezas del territorio a fin de que sus pobladores tuvieran más oportunidades de desarrollo. El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, participó en la discusión sobre migración irregular con representantes de la Alianza Nacional del TPS. Hugo Martínez declaró que los flujos migratorios solo pueden cambiar si los gobiernos invierten en la gente y anunció que hay que llevar las oportunidades a los municipios, por eso proponen los polos de desarrollo para aprovechar las potencialidades de los territorios y ofrecer oportunidades a nivel local. Y Carlos Callejas, el candidato del partido Arena, continúa en las calles buscando votos y ha anunciado que aunque falta poco para las elecciones, no parará. Así como lo ha demostrado en campaña, será su presidencia, es estar cerca de la gente. Callejas agradeció por todo el apoyo que le dan a las propuestas diseñadas de manera que garanticen el acceso a oportunidades para todos los salvadoreños, con particular énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad, procurando la equidad, la diversidad y la participación activa, de modo que todos se sientan tomados en cuenta. Callejas también anunció que buscará que al menos 50% de su gabinete de gobierno esté conformado por mujeres. Y el organismo colegiado del Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador se reunió con representantes de la misión de observación electoral de la Unión Europea, encabezado por el jefe Carlos Iturgais, con el propósito de presentar a una parte de la misión y dar seguimiento a las actividades previas a la elección. El organismo colegiado del TCE se reunió este 22 de enero con representantes de la misión de observación electoral de la Unión Europea, encabezada por el jefe Carlos Iturgais, con el propósito de presentar a una parte de la misión y dar seguimiento a las actividades previas a la elección. El magistrado presidente Dr. Julio Olivo Granadino dijo que la misión de la Unión Europea ya viene a instalarse y que ha estado presta a participar en algunas actividades y se ha compartido información sobre las reglas para realizar el escrutinio final, entre otros temas. La misión de la Unión Europea está en el país desde el 26 de diciembre de 2018 y será integrada por unas 80 personas. Una parte de ella ya fue desplegada en los 14 departamentos, donde ha establecido contacto con las juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!